El tú emprendido En mi caminar No es nada fácil Servirle a Dios En mi desierto He tenido que cruzar Pero el Señor Me ha fortalecido He tenido que llorar He tenido que sufrir La causa de mi Cristo He tenido que llorar Pero mi Jesús Me ha fortalecido Valió la pena Sufrir para vivir Una corona Está ya en el cielo Ya preparada Si le soy fiel Ese es mi anhelo Jesús Un día Coronarme con esa corona Que tú tienes preparada Para mí Muchas gracias Jesús Comprendido En mi caminar No es nada fácil Servirle a Dios Por un desierto He tenido que cruzar Pero el Señor Me ha fortalecido He tenido que llorar He tenido que sufrir Por la causa de mi Cristo He tenido que llorar Pero mi Jesús Pero mi Jesús Me ha fortalecido Valió la pena Sufrir para vivir Sufrir para vivir Una corona Está ya en el cielo Ya preparada Si le soy fiel He tenido que llorar He tenido que sufrir Por la causa de mi Cristo He tenido que llorar Pero mi Jesús Me ha fortalecido Valió la pena Sufrir para vivir Una corona Está ya en el cielo Ya preparada Si le soy fiel Si le soy fiel Si le soy fiel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.